En estas últimas horas y hablamos nosotros de dos hombres que fueron capturados ya, este fue el primero, el primero fue tres hombres en total ya, este fue el primero que ayer comentábamos justamente de la detención de este primer hombre durante el procedimiento, inclusive cuando Yudiko Lexa estaba todavía ya levantando las evidencias, y bueno, y ahora aparecen dos más. Dos hombres fueron capturados del departamento de Guairá en el marco de la investigación del asalto de la cooperativa Carlos Fanel y posterior al asesinato del gerente Wilfrido Menzinger. Se trata de un ciudadano brasileño y otro paraguayo, identificados uno como Pablo Leque Francisco y Juan Aguiar Aguilera, ambos fueron detenidos en la compañía Cerros Puntas, del distrito de Mauricio José Troche, en total ya son tres los aprendidos por el caso que conmocionó a la localidad de Colonia Independencia, el primero fue identificado como Wilson Javier Evo Fomit, Dos Santos, también brasileño, en total son tres los detenidos. Ayer el médico forense conversaba con Yudiko Lexa y daba detalles de los impactos y también de lo que podría haber llevado a la muerte al gerente de la cooperativa Carlos Fanel. La víctima era con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, en el interior prácticamente ensangrentado, bañado en sangre el habitáculo y también como 50 o 100 impactos de bala por el vehículo, todos de adentro para afuera. ¿Y lo ejecutaron de espalda? De espalda. Los disparos fueron a quemarropa y en la zona posterior, recibió cinco impactos. Uno en la base del cuello, en la parte posterior, que tuvo orificio de entrada a nivel lateral, anterolateral del cuello también, y luego cuatro impactos en el tórax. La verdad que también fueron todos transfixiantes, salieron todos en la región anterior. O sea que tuvieron orificio de salida. Sí, todos tuvieron orificio de salida. Lo derivamos al hospital distrital acá de Melgarejo para hacerle unas placas radiográficas para, en todo caso, si hubiese proyectiles dentro, ¿verdad?, para hacer la extracción. Y no constatamos ningún proyectil, o sea, nada con densidad metálica en las radiografías. O sea que todas fueron las lesiones transfixiantes. Y aparte por la potencia, las armas que fueron usadas, los casquillos fueron de rifles de asalto. O sea que, doctor, ¿con diferentes calibres los ejecutaron? No, no. Ellos fue... O sea, no sabría decirte con exactitud, ¿verdad?, pero los casquillos que levantamos de la zona del habitáculo del vehículo son casquillos de rifles de asalto, ¿verdad? De armas largas. De armas largas que usan la policía especializada, ¿verdad? ¿A la otra persona que le acompañaba al gerente de esta cooperativa, ninguna herida? Ella tiene un raspón en el mentón, nada más. Y yo creo que trataron también de ejecutarla, pero le rozaron solamente. Ella cayó al piso ahí del mismo auto y se acurrucó ahí, ya no se movió. Entonces pensaron, creo yo, que había muerto, ¿verdad?, como le disparó en la altura de la cara. O sea, que ese raspón que tiene sería un refilón de... Es un refilón, sí, es un refilón. Es un raspón de un proyectil, ¿verdad? Y luego ella se dice que quedó quietita en la parte de ahí, en frente, debajo del tablero, prácticamente en el asiento del acompañante, y refirió que lo ejecutaron prácticamente al señor. La verdad que dijeron...